Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los cieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo, séptima jornada de liga en segunda división B para el conjunto Arlequinado y es que el equipo del barrio de la Almozara, el Ebro, iba a visitar la ciudad deportiva del Villarreal B e iba a cosechar su tercer empate consecutivo gracias al gol de Fran García en el minuto 89 ya que el Villarreal B se iba a adelantar en el 61 con gol de Collado reparto de puntos para ambos equipos y es que este puntito Arlequinado lo deja decimoquinto con 7 puntos 1 por encima de los play-offs de descenso y 2 por encima del descenso Hasta otra futbolera, os os voy a ver en otro vídeo, adiós, darle like y suscribiros Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir Que la Romareda a ATV